mis hermanos y hermanos en Islam, en Cristianismo, en Humanidad los mando bienvenido y las bendiciones de Dios y paz de Él con todos ustedes que están viendo nosotros a través de esa cambra CasaIslamico.com ya tenemos muchas buenas noticias con CasaIslamico.com, pronto estamos buscando transmitir en vivo preguntas y respuestas, si Dios le ayuda a nosotros y le va a ayudar seguro y estar transmitiendo en vivo algún día y también estamos pensando hacerlo en radio donde ustedes podrán participar con nosotros, aunque sea a través de la dios o en programa en vivo alrededor del mundo, lo anunciaremos en el futuro no muy lejano. Esta noche estamos aquí con nuestro hermano, está nuestro hermano aquí y la pregunta que vamos a hablar de esta noche es de una hermana que paz de Dios sea con ella y con su familia, que ella era Perú y lo mando a decir que donde en la Biblia se menciona que el Mesías, Jesús le dijo que Él no era Dios, que Él era un hombre. Una pregunta muy válida y muy cierta y merece respuesta de acuerdo con nosotros podemos darlos. Aquí nuestro hermano Sheikha Seid le va a hablar de lo que menciona en el Corán acerca de ese tema y ahorita lo diré a ustedes también en qué evangelio que ustedes pueden encontrar las respuestas de su pregunta. Bueno mi hermana es, hermanos y hermanos allá, antes de írselo, decirlo en qué libro sagrado de la Sagrada Biblia está mencionando y qué evangelios se menciona. Vamos a hablar primero de lo que nos dijo nuestro hermano Sheikha Seid, respeto eso. Él dice que desde que nació el primer hombre Adam en el mundo llegó como un ser humano y nosotros somos seres humanos. Entonces desde el primer profeta que era Adam, que paz de Dios sea con él, hasta el último profeta. Vamos a agradecerlo. Todos eran seres hombres, el siervo de nuestro Señor Dios. En tiempos aquellos cuando la bendita Virgen María se quedó embarazada con orden del Señor, el Dios, el protector, el criador, el Dios omnipotente. La gente del pueblo lo acusaron a ella de ser impura y acusado de ser pecadora. Pero Dios lo ordenó a ella, que ella mantuviera silencio, guardara silencio, hasta que naciera el bebé. Y así, sabemos que ella se fue del pueblo y se fue a un lugar, todos sabemos, un lugar donde ella también en la Biblia menciona que no podía hablar con ningún mortal, mortal significa que somos nosotros mortales, que morimos, morimos para siempre. Hablara un cierto tiempo y cuando el bebé nació, que Jesús, nuestro profeta también, el Mesías nació y él le habló con el pueblo cuando yo acusaba a Virgen María y él le dijo que yo soy ser hombre y me ha nacido y estoy ser humano y que Dios me ha dado el sagrado libro, la Biblia, el Evangelio. Entonces, donde se lo comprobó y le dijo que él era ser humano nacido de un mortal, ser humano, la Virgen más pura mujer del mundo, del universo, que se le dio a luz, o le dio a ese ser humano, el gran Mesías que ha conocido la humanidad en día de hoy. Dios, en muchos versos, se lo dice que él es un solo Dios, no ha asociado nadie con él, él es omnipotente, él oye todo, él escucha todo, él mira todo, él entiende todo, él es un solo Dios y él ha mandado a sus siervos entre nosotros. En aquello tiempo, en el tiempo del profeta Mohamed Salar al-Salaam, cuando Ángel Gabriel le traía el mensaje de nuestro Señor, el Dios, la gente le preguntaron a él, que tú eres igual que nosotros, un ser humano, un mortal. creemos que también un ángel puede ser mensajero de Dios y trae a Dios, pero como te creemos a ti, que tú eres mensajero de Dios. Entonces, la respuesta fue, que nosotros no podemos ver los ángeles, Dios nos ha dado a nosotros ese poder de ver el ángel, un ángel verdadero. mensajero, y cuando se recoge un líder, un mensajero, siempre se recoge de su comunidad, que nosotros somos una comunidad ser humana, por eso ellos se fueron recogidos y ellos, Dios les dio poder especial de que ellos podían escuchar o ver el ángel Gabriel que era mensajero entre Dios y los siervos de Dios, los profetas que todos han venido en este mundo. donde nosotros, en Islam, y el Corán, se lo dice bien claro, que Dios es un solo Dios, no procriado, no generado, y no tiene nadie que sea par con él, y no hay nadie asociado igual que él. En eso lo creemos nosotros. Ahora, las respuestas que vamos a hablar, la que era, de donde puede conseguir usted esa información, en su fe. La ley de la Biblia hay bastantes veces, y hay evangelios de Juan, de Salomón, de David, de Mateo, de Lucas, que otros. Pero, el profeta, el Mesías, el gran Mesías, tenía sus doce discípulos. Entre esos discípulos, había otro discípulo que se llamaba Bernabe, B-R-N-A-B-E, Bernabe. Él escribió muchos evangelios, también de aquello tiempo, como se fue escrito por Juan, Mateo, Lucas, y él lo escribió. En este entonces, él, en su evangelio, los versos que se dice, Jesús dijo a Felipe, Dios no tiene ningún igual, no tuvo comienzo, ni tendrá fin. No tiene padre, ni madre. No tiene hijos, ni hermanos, ni acompañantes. Esto se encuentra en el libro, el evangelio de Bernabe, capítulo 17, página 17, parágrafos 17 y 18. Segundo, en esto mismo, el evangelio de Bernabe, Jesús y sus seguidores se quedaron en el monte Senai por 40 días. Luego bajaron al río Jordán. Después de saber eso, esto, la gente de la ciudad de Jerusalén llegó, y en cantidad enorme para recibirle y decirle, bienvenido a ti, oh nuestro Dios. Jesús dio un gran gemido y dijo, alejado de mí, oh locos, pues tengo miedo. No sea que la tierra se abre y me devorre con ustedes por sus palabras abominables. Ese es el encuentro del evangelio de Bernabe, el capítulo 92, página 117. El último le dijo, oh israelista, el llamarme a mí, un hombre, su Dios, yo confeso ante el cielo, que soy un desconocido para todo eso que han dicho, en vista de que soy hombre, nacido de una mujer mortal, sujeto al juicio de Dios, sufriendo las miserias de comer y dormir, de frío y de calor, como otros hombres. Después de lo cual, cuando venga el juicio de Dios, mis palabras, como una espada, les tocarán a cada uno de ellos que crea que soy más que un hombre. Eso está en el evangelio de Bernabe, capítulo 93, páginas 117, párrafo 117. Donde usted puede buscar ese libro, ese evangelio de Bernabe, usted comunicará con su sagrado padre o su pastor, y ellos seguro lo saben de ese evangelio, y hable con ellos, pregúntalo a ellos, si eso existe o no existe, ellos realmente le dirán a usted su respuesta, si realmente eso existe o no existe. Con eso queremos decir, y concluimos, de casaestango.com, las respuestas de su pregunta. Que Dios bendiga a todos ustedes, y que tenga cuidado.